Doctor Pereira, el tema que ha causado bastantes comentarios es pues la penalización por difundir los audios. ¿Cómo han analizado ustedes este tema? Bueno, habría que decir en primer lugar que estamos de acuerdo con que debe sancionar en primer lugar a las personas que realizan las conductas de interceptación de comunicaciones en general. El chuponeo, ¿no? El chuponeo. Esa conducta ya está sancionada en el Código Penal y lo que hemos visto es que el Estado ha fracasado en la persecución y en la efectiva sanción a las personas que realizan este tipo de conductas. Hemos visto desde la década de los 90 muchas comisiones en el Congreso de la República que han abordado el tema y que lamentablemente no han llevado un puerto y tampoco en el ámbito del Poder Judicial. Estamos viendo las dificultades que existen en el proceso de una empresa que precisamente es el imputa de estos hechos, de manera tal que hay un tema pendiente. En segundo lugar, estamos también en total desacuerdo con la... y que también merece, debería merecer una sanción, es la difusión de comunicaciones que tienen que ver con el ámbito privado. Y de hecho el proyecto tiene como propósito esto segundo, es decir, sancionar aquellos, la difusión, ¿no?, de aquellos contenidos y visitamente obtenidos donde el medio y el proyecto no han participado, pero que les llega la información, pero que tiene una naturaleza evidentemente privada y por ende no hay ningún tipo público que justifique su divulgación. El problema está con la norma, que al momento de plasmar ese propósito en la norma, lo que hace es, por un error de técnica legislativa, penalizar conductas, ¿no?, de difusión de contenidos de interés público, porque únicamente exonera de responsabilidad penal aquellos contenidos, la difusión de aquellos contenidos que tenga o que revelen una naturaleza ilícita, perseguible por acción pública o una naturaleza ilegal, de manera tal que está asociando el concepto de interés público a naturaleza ilícita o a naturaleza ilegal. Todos sabemos que el interés público trasciende esas dos cuestiones. Entonces podría darse el caso en que se requiera difundir, porque es mi interés público, situaciones que no son delictivas y tampoco son ilegales, pero que con esta norma estarían prohibidas, y no solo prohibidas, sino normas penalizadas con una amenaza de pena entre dos y cuatro años de pena privativa y libertad. De manera tal que es el problema, y ahí hemos enfocado el cuestionamiento de la norma, por lo que hemos pedido la observación a efecto de que pueda regresar al Congreso y discutir una mejor fórmula para que no se termine penalizando conductas que en realidad están amparadas por la libertad de expresión. Muy bien. El gran tema también aquí es, si uno tiene un material de esta naturaleza, tiene que ponerlo primero en manos del juez, ¿es él quien tiene que autorizar? No. Esto, por dos razones, no es posible en el ordenamiento jurídico peruano. En primer lugar, porque en el ordenamiento jurídico penal peruano, los ciudadanos comunes y corrientes, entre ellos los periodistas, no tenemos obligación de denuncia. La obligación de denuncia, frente a la verificación de delito, lo tienen determinados funcionarios públicos. No todos los ciudadanos tienen esa obligación de denunciar. Y en segundo lugar, porque en el Perú, como forma parte del sistema interamericano de derechos humanos, la censura previa está prohibida. Es decir, todo aquel mecanismo que implique una solicitud o una consulta previa a la difusión de un audio, de un contenido, siempre que no sea del propio medio, es una cuestión que está reñida con el ordenamiento de la Convención Interamericana y con la Constitución Peruana. Por eso es que este tipo de salidas no son posibles. La primera responsabilidad es la que tiene el medio de evaluar, efectivamente, las eventuales consecuencias legales de una difusión, de la difusión de cualquier contenido y que esa difusión de contenido se esté de acorde con la ley artis periodística. Es decir, que cumpla con los parámetros periodísticos de dirigente, de verosimilitud, contratación de fuentes, en fin, todo lo que ya sabemos. Doctor, pero hay voces, como por ejemplo la de un congresista que indica que esto es un error porque esto ya es castigado por la vía civil. O sea, hay normas específicas y ha sustentado esto, inclusive. Eso al parecer sería una redundancia, ¿no? Efectivamente, los derechos al honor, derecho a la intimidad en el Perú, tienen un doble nivel de protección. Están protegidos tanto en la vía civil como en la vía penal. Y esto pasa también en otras legislaciones. Entonces, uno puede optar... ¿El asistado tiene el derecho? Exactamente. Ir por la vía civil o ir por la vía penal. Es más, en la vía penal uno puede acumular también la pretensión civil de resucitamiento por los daños que pudo haber ocasionado la vulneración de estos derechos. Efectivamente, una opción es eso, es decir, reforzar la protección civil, ¿no? No, de estas conductas. Sin embargo, el legislador ha decidido también incorporar la sanción penal. Esto no es incompatible, en principio, con la Convención Americana ni con la Constitución. El problema está en cómo, al momento de hacer eso, no incorporar conductas que en realidad están amparadas por la libertad de expresión. Es decir, conductas que se sustentan en un interés público, conductas éticas, conflictos de intereses no regulados, ¿no es cierto? Ya sabemos que los conflictos de intereses a veces surgen y el legislador después los regula. Cuestiones vinculadas a práxis política, ¿no? La política es un asunto de un interés público, entonces puede darse el caso de que se necesite saber o la opinión pública requiera saber cuestiones, por ejemplo, de pactos políticos, ¿no es cierto? De desencuentros políticos que puedan existir en el manejo del gobierno. Fíjense, ayer leía justamente una sentencia que acaba de emitir la Corte Internecana de Estos Humanos contra Argentina donde la cuestión que se dilucida es si revelar la existencia de un hijo matrimonial del presidente Menem era o no un asunto de interés público. Y la Corte Interamericana termina sosteniendo que sí es un asunto de interés público en el contexto en el que se difundió la noticia, dado que las personas vinculadas a este hijo extramatrimonial del presidente comenzaron a recibir una serie de beneficios, una serie de ventajas económicas, ¿no? No necesariamente con dinero público, ¿no? Pero en su momento la noticia era importante de interés público dado que estaba vinculado a un presidente de la República, ¿no? Parte también a través del hecho de que es un hombre público prácticamente. Eso también tiene mucha influencia en ese tema. Sin duda, la naturaleza pública de los personajes convierten a determinados hechos que en otras circunstancias podrían ser privados los convierten en hechos públicos, ¿no? La condición de funcionamiento público es precisamente una de esas características personales que pueden convertir a determinados hechos que en general podrían ser privados en hechos de altísimo interés público. Ya vimos acá en el Perú como el no reconocimiento de una hija, de un candidato primero y luego presidente, ¿no es cierto? Se convirtió en un tema de altísimo interés público, ¿no? Cosa que en principio podría ser una situación privada, ¿no? Y bueno, aquí también recordamos el famoso audio que fue comparado por una televisora cuando Lourdes Flores era candidata, ¿no? Ahí empezó todo. Eso fue terrible y prácticamente le costó el cargo. Ese tema interés público, interés privado... Bueno, eso es un tema que el propio proponente... La fuente de la identidad definitiva. Exacto, eso sí es sin duda irreprochable y eso hay que sancionarlo. Y el Estado tiene que perseguir y mejorar su determinado persecución de ese tipo de conductas. Bueno, el propio proponente de la norma, el comisista de hoy, ha declarado que en realidad este es el audio que motivó, digamos, su iniciativa, ¿no? Y ahí se plantea ciertamente una discusión. Hay un sector de la prensa que considera que efectivamente es un audio de absoluto interés privado, que nunca debió salir, ¿no? Hay otro sector que considera que sí es un interés público en su totalidad. Hay otro que dice, bueno, no, solo una parte de ese audio, ¿no es cierto? Debería haber sido propalado. Bueno, esa es la discusión que se debe generar, pues, al interior de los medios, en primer lugar. Y luego, si existe la consideración de la persona que está involucrada en esos audios, que es una afectación a su derecho, bueno, tendrá todo el derecho de ir al pueblo judicial y ahí se discutirá entonces la naturaleza pública, ¿no? Y si estaba justificado, ¿no?, la publicación de estos audios, ¿no? Pero, precisamente, ese es el ámbito de discusión que ahora se está cercenando con esta norma. Porque los asuntos de interés público, que no son delito y que no son ilegales, están penalizados ya con una medida de desempeno entre dos y cuatro años. Bueno, falta todavía el pronunciamiento del presidente Ollán. Exactamente. Vamos a ver si promulga o si observa esta norma que, de alguna manera, sí está poniendo ciertas restricciones a lo que es la libertad de expresión. Entonces, ¿así lo interpreta también este índice? Efectivamente, por la razón que he señalado, es decir, por la manera como se ha tratado de plasmar un fin legítimo, que es impedir o sancionar que se publiquen audios de la empresa privada, al hacerlo ha incurrido un error legislativo, un error de técnica normativa, incorporando como delitos con dudas que en realidad están amparados por la libertad de expresión. Esa es la razón por la cual el IPIS ha hecho un llamado a que el presidente observe esta norma para que se genere un debate mucho más amplio en el Congreso. Y se puede llegar a una fórmula que no termine sacrificando la libertad de expresión.